De las líneas de su mano Un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor Mi pueblo estaba aquí miento y hubo quien no lo escuchó De las líneas de su mano voló un borracho Y fabricaba su casa con promesas de cartón Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor Los tres tuvieron un día para un futuro mejor Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor Mi pueblo estaba aquí miento y hubo quien no lo escuchó Música Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también Yo grité con él, yo grité con él Música 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 Música